¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Y sí, si me notan un poco con la voz ronca y con mocos, todavía sigo más o menos igual, no cambió nada, de hecho acabo de terminar directo y estoy grabando esto para que puedan tener vídeo tranquilamente el día de hoy, que es la hora destacada, así que vamos a ir rápido porque sinceramente me duele mucho la garganta. Vamos a pasar a detallar los detalles de la hora destacadas, ya sabemos cómo son las horas destacadas, de 6 a 7 pm, como todos los martes, se destacó un Pokémon y en este caso tocó Paras y Parasex su evolución. Vamos a tener doble caramelo por captura, así que viene bien tirar piña en este eventito para poder conseguir bastantes caramelos y caramelos XL, aunque la piña no te lo duplica, es simplemente Ramdon, te puede salir uno, te puede salir dos, no sé si tres, pero uno y dos seguros porque yo hice la prueba y con piña o sin piña es lo mismo. Tienen piña para conseguir caramelitos comunes, si es que no tienen muchos caramelos, que no vienen nada mal porque si quieren jugar pvp, este Pokémon no funciona en pvp, no sirve para pvp, solamente es exclusivo de pvp, o sea, lo pueden usar si quieren, pero no es la mejor opción, hay otras mejores opciones. En este caso, si quieren un Paras o Parasex para pvp, en la liga de 1500 tiene que ser nivel 19.5 y tiene que ser 0.15.13, queda de un 500 dcp. Si lo quieren para la liga de 1500, Parasex tiene que ser nivel 32, con 0.13.15, queda a 1500 dcp. Y a nivel 50, que tiene que ser el 15.15.15, que queda a 2102 dcp. Bien, dicho esto, y no sé por qué tiene el loguito este de 500 polvos estelar al lado de Paras, supongo que tendrá un bonus de 500 polvos estelar, sinceramente no lo sé, es la primera vez que lo veo, así que bueno, hoy mismo sabremos si tiene el bonus de 500 polvos. Y para tener un poquito más de información de lo que viene siendo Paras, vamos a pasar un poquito a lo que viene siendo pvp y poder ver si es bueno, si vale la pena o no vale la pena, la verdad. Estamos a pvp, estamos por acá al señor Parasex, tiene un puesto 509 en la liga de 1500, así que no es la mejor opción tampoco para pvp, pero quizás en algunos casos puede quizás llegar a sorprender, tiene 124 de ataque, 118 de defensa y 122 de stamina, tampoco es o cuánto es, pero quizás puede tener unos buenos game matchs interesantes como el es Mew, Scrafty, Deoxys de defensa, Octagon y Azumary. Los ataques que tiene que llevar, tiene que ser Fury Cuter, o sea, Cortes Furia, Tijera X y Veneno Cruzado, Cross Poison, Veneno X, puede ser, en español, Veneno X creo que es, y pierde con lo que viene siendo Sturge de Galar, por el tercer acero, Swampert, Sublay, Medichamp y Umbria. No es la gran cosa tampoco en pvp, muchachos, no les voy a meter, no es una gran cosa este Pokémon en pvp, pero bueno, ahí lo tienen. Su mayor fortaleza básicamente es que tiene 100% de consistencia acá y ya, después no tiene mucho más, la verdad, así que yo, para lo único que lo voy a farmear, va a ser para tener el Shiny, completen el Shiny y ya, porque no es un Pokémon, si no se dedican a pvp, no se armen esto, al menos que quieran hacer un set, un Pokémon bastante rancio, digamos, para pvp off meta. Así que nada, muchachos, esto es un video cortito por el día de hoy, que tengan un lindo martes y que tengan ahí buenas capturas y que salgan muchos Shiny de para, yo, en lo personal, voy a tratar de conseguir uno en lo posible y nada más, muchachos, muchas gracias por ver el video, ya saben, un like se agradece, una compartida muchísimo más, suscríbete a este canal si no lo estás, que me ayuda un montón y nos vemos en la próxima. Bye.